Seguimos con más información, el anuncio apostólico Stanislav Waldemar, testigo de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, visitó este pasado lunes la cárcel La Modelo y La Esperanza, donde sostuvo un encuentro con algunas de las principales líderes de las protestas antigobierno. Ronald Rodríguez nos cuenta. La tarde de este pasado lunes, el anuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanilao, se reunió con 16 manifestantes presos de las cárceles La Modelo y La Esperanza. En un comunicado emitido anoche por la anunciatura apostólica, aseguraron que el señor nuncio tuvo una conversación personal, franca y abierta con los privados de libertad, escuchando con atención sus palabras, preocupaciones y esperanzas. En las redes sociales circularon fotografías, donde el nuncio sale reunido con el periodista y dueño del canal 100% Noticias, Miguel Mora, el líder campesino Medardo Mairena, el líder universitario y periodista Edwin Carcache, Cristian Rodrigo Fajardo, Mario Fonseca, Dilon Celedón, Max Cruz Rodríguez y los señalados por el asesinato del periodista Ángel Gaona, Glenn Slade y Brandon Christopher Lobo Taylor. Asimismo, se reunió con las presas políticas la periodista Lucía Pinedo Guao, la comerciante Irlanda Jerez, Amaya Eva Coppens, Nelly Roque y María Adilia Peralta. En el comunicado señalaron que el nuncio exhortó a los detenidos a tener fe en Dios para alcanzar la misericordia divina que siempre espera, siempre perdona, porque siempre ama. Esta visita será días después que los detenidos realizaron una protesta en la Galería 300 de Máxima Seguridad Pabellón 16-1 del Sistema Penitenciario La Modelo.